Muy bien mi gente, ¿cómo andamos? Kishtar con ustedes nuevamente y bienvenidos a un video más en la Vuelva de Solamente de Pokémon Unite El día de hoy como pueden ver, estoy editando un video de Pikachu, partida con Pikachu Quería traerles un video sobre justamente esto, ¿no? Cómo funciona Pikachu, si está o no infravalorado si es bueno o malo Quería hacer algo sobre Pikachu, vengo de varias partidas complicadas, en las cuales he dominado con Pikachu, pero no puedo hacer más por el equipo y en esta partida que grabé que fue la última, pasaron cosas que quiero comentarlas con ustedes, así que ¿de qué va a tratar este video? Del problema que hay en Pokémon Unite con el matchmaking con los emparejamientos que te ponen de tu lado a tus aliados y los enemigos Vamos a ver la partida en la cual voy comentando lo que está sucediendo lo terrible que está sucediendo y al final me explayo y hacemos un pues un grave análisis sobre cómo está el matchmaking es un video que no me gusta hacer porque siempre trato de ser positivo pero a veces hay que ser sinceros y hablar de lo mal que tiene Pokémon Unite en este caso que ojalá lo solucionen en la próxima temporada mi gente, es un video un poco distinto a lo que los tengo acostumbrados en el cual trato de ser positivo en el cual trato de explicarles que ustedes pueden cambiar las cosas pero en esta partida hay muchas cosas que suceden que van afectando mi juego no porque yo juegue mal sino porque lo afectan directamente y es culpa no de los jugadores malos con los que me han puesto porque a ver, gente mala va a haber siempre sino de Tencent por emparejarme con esta gente entonces es un blog de eso es un blog de análisis un blog de debate un blog de lo que sea los invito a quedarse en la partida para que la vean y al final tenemos todo el tema en el cual me explayo sobre esto y en el cual espero que ustedes también en los comentarios pongan su granito de arena para nutrir este tema que es tan importante ojalá que hayan cambios con la próxima temporada de Rankeds pero los dejo con este video y escúchenlo vean más o menos lo que digo del problema de los emparejamientos y quiero leerlos ahí lo tiene vale uff partida no me gusta ver a Krastell en el otro equipo de verdad nunca me ha gustado y también tienen un Wigglytuff y tres daños nosotros tenemos un support y cuatro daños no tenemos nadie que aguante a ese Charizard a ese Greninja a ese Cinderace uff así que es una partida complicada muy complicada diría y lo peor es que estoy ahorita jugando en Maestro solo Q y me han emparejado con dos expertos así que bueno a ver no quiere decir nada en Maestro toca gente que es malísima así que espero que esos expertos al menos pues quiero ir con Pikachu con Pikachu digo con con Eldegoss mira 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 y el Cinderace intentando robar los minions de la línea esta partida ya no me pinta bien voy a ir con Eldegoss porque técnicamente debería dejarme los minions técnicamente en la teoría no me dejó ninguno muchas gracias me dejó un par pero dos de cuatro y ahora el problema es que ellos tienen un Wigglytuff y que no me está dejando minions vale tenemos una partida difícil por todos los lados en composición de equipo en compañeros en todo en todo soy yo el que tengo que hacer daño déjame minions bueno no vamos a sufrir vamos a ver qué pasa Pikachu el infravalorado a ver si podemos hacer algo en esta partida vale tenemos gankeo me gusta me sirve lo atrapo ay no también salió lo agarré lo agarré lo agarré lo agarré lo agarré matenlo bien uff la Electrotela es genial ya no sé quién iba a decir ya vamos a farmear lo que podamos ahorita no me voy a preocupar tanto en anotar me he quedado atrás en experiencia por culpa del Eldegoss así que tenemos que taparlo de alguna forma ok por suerte nuestro jungla por lo menos está ahí activo lo cual me tranquiliza un poquito pero tampoco te lleguen los minions amigo uh Pikachu el infravalorado gente la gente no lo elige según yo porque es la mascota de Pokémon y la gente quiere ser única y diferente y no quiere agarrarlo pero déjame déjame los minions tienen que tienen que mejorar las torres de verdad no sirve de nada pelear en tu base imposible y acá también se siente un poco la diferencia estoy un nivel menos que el Tinder es el otro equipo y eso es completamente y únicamente culpa de el support de mi equipo si tú vienes a ayudar a tus aliados y le haces y por tu culpa está en desventaja contra el enemigo no estás haciendo bien tu trabajo como support amigo tienes que dejarle los minions a tu aliado al que va a hacer daño vale acá no mucho no puedo hacer por ti power of the rat the yellow rat me voy me voy no me cure no me cure que me voy amigo estoy hecho basura que tal que tal Pikachu ahí demostrando su su poder y eso que estaba un nivel atrás un nivelcito un nivelcito más y no por favor que no lo roba y el Charizard uff no pelo que pega Pikachu bueno ahí también Tindereis ayudó así que está bien Tindereis está jugando muy bien me siento tranquilo que por lo menos tenemos un carry que le está metiendo bastante ganas no sé si me da tiempo de anotar acá pero acá me muero acá me muero que hay en una terrible terrible posición ayúdenme gente pero ay ya están mandando su render por dios que hago con la vida que hago con la vida mi gente Pikachu vamos Pikachu esto se gana esto se gana ha sido todo terrible pero se gana ya me molestaste Charizard no pueden no pueden contra Pikachu en iguales condiciones no pueden contra Pikachu vale no Greninja es terrible Tindereis no nos apoyó esta vez Talonflame cortando flores en el campo siguen mandando su render porque todas las partidas tienen que ser así de tóxicas por qué por qué por favor que alguien me diga es una pregunta retórica ¿no? para algún despistado en los comentarios y ahora yo como Pikachu ¿qué hago? ¿qué hago yo como Pikachu en una situación como esta? terrible terrible no bueno acá podemos ver un día más de las partidas en Ranked de Pokémon Unite habríamos que analizar ¿no? habríamos que realmente sentarnos a ver todo lo que ha sucedido ¿qué opinan ustedes? esta partida empezó en este video empezó con ganas de traerles cómo se juega Pikachu como qué tan chévere es o no Pikachu qué tanto funciona o qué tanto no funciona y la verdad es que todo terminó en una partida terrible digna de analizar y ver qué es lo que está pasando en Pokémon Unite que Tencent no quiere ver y ojalá vea para la nueva actualización ¿no? que vea para lo nuevo que va a pasar con el matchmaking la nueva temporada tiene que realmente tener un cambio importante vamos a ver un poco las estadísticas y hablar sobre ellas y acá estamos como les quería a ver este video empezó con todas las ganas de hacer un video de Pikachu siempre cuando juego Pikachu en los streams me va bastante bien es un Pokémon que creo jugar bastante aceptable y quería traerles una partida de lo divertido e interesante que está Pikachu y me pasó una situación que suman varias situaciones que yo estoy seguro a todos nos pasa seguidos cuando jugamos Pokémon Unite y el por qué mucha gente se molesta con este juego pierde la fe en este juego y quiere dejar de jugar y creo que podemos hacer variar un poquito este video a eso y conversarlo ojalá de verdad que para la próxima temporada el matchmaking cambie en el juego que es matchmaking para los despistados el emparejamiento que hay con la gente que te ponen al frente y en tu equipo esta partida ha sido terrible por donde la veas para empezar un equipo en el cual nadie agarró tanque a pesar de que bueno obviamente yo pude haber ido tanque pero fui el primero en piquear Alex llevó un support porque bueno está bien tuvimos un support ahí pero jugó terrible si tú vas en línea con tu aliado no puedes simplemente quitarle todos los minions tu aliado es el que mata Pikachu es el Pokémon que si está en tu línea tiene que matar y si tú le quitas todos los minions los pones en desventaja contra los enemigos y no va a poder matar por ende tu trabajo de support una basura ok para empezar segundo matchmaking me emparejaron con dos este expertos que a ver no está mala a los mejores esos expertos no me acuerdo quiénes de acá eran pero a lo mejor jugaban mejor que los este maestros que estaban en mi equipo pero nuevamente si uno llega maestro y está en una liga técnicamente superior tienes que emparejarlos con gente de esa liga ahora cómo funciona el matchmaking yo vengo ahorita de perder dos partidas y me emparejaron con gente que realmente no sabía jugar cómo funciona el matchmaking le tienen que emparejar con gente que técnicamente bueno contra gente que técnicamente está en tu mismo nivel gente que tiene el mismo porcentaje de victorias viene de una racha parecida no sé la forma de poner los algoritmos para el matchmaking podrían ser mucho mejores mucho más parejas para ambos equipos ok si en tu equipo hay dos que han ganado cinco partidas seguidas y tres que han perdido tres partidas seguidas lo mismo en el otro equipo dos que han ganado dos iguales y tres que han perdido tres para que haya que esté igual después que me pongan con dos gente de expertos que vamos a hacer que puedo hacer es terrible un super mal dos personas que ni se les ha visto el único rescatable de mi equipo ha sido cinderace que ha jugado bastante bien ha gankeado lo suficientemente bien pero nadie peleó bien alrededor de los objetivos solo cinderace gabo 44 mil de daño yo como pikachu o sea miren esto yo siendo un pikachu tengo casi el doble de daño que un cinderace que un greninja más que un cinderace más que un talon flame en el otro lado tenemos un wigglytuff que un poquito más y tenía el mismo daño que un greninja tenemos un cinderace que hizo más daño que cualquiera de mi equipo sin contarme tenemos un greninja que hizo más daño que cualquiera de mi equipo sin contarme y tenemos un este charizard en el otro equipo que está acá abajo y bueno casi el mismo daño que nuestro cinderace terrible la partida el emparejamiento muy muy mal un talon flame que estaba por cualquier lado entonces tenemos un problema bastante serio con Pokémon Unite respecto a los emparejamientos a donde lo veamos este hay que parchar muchas cosas hay que arreglar el matchmaking hay que emparejar con gente de tu mismo nivel de juego que tenga el mismo conocimiento sé que es difícil porque como lees la mente del jugador pero creo que con un buen algoritmo actualizado respecto a lo que cada persona haya hecho en las partidas o sea por ejemplo vamos a poner un buen ejemplo yo ahorita como les digo vengo de perder dos partidas de Rankeds partidas que fueron buenas pero bueno perdimos por temas de Zapdos de organización pero bueno a veces se pierde a veces se gana no pasa nada no hay nada que decir de esas partidas el equipo jugó bien pero perdimos pero me vienen a emparejar con un support que no tiene ni idea de cómo jugar me vienen a emparejar con un tal offlane que no tiene ni idea de cómo jugar entonces si yo ya vengo de perder dos partidas jugando bien haciendo todo bien y me emparejan contra otro equipo que ha hecho prácticamente todo bien cómo está funcionando este matchmaking o sea me están emparejando para perder no me están emparejando para ponerme igual de condiciones y que bueno pase lo que tenga que pasar en la partida terrible completamente terrible miren cómo acabó el otro equipo todos en nivel 15 salvo por el este el Krastel y en mi equipo nivel 12 nivel 13 14 15 14 qué opinan ustedes cómo creen que debería funcionar el matchmaking definitivamente lo tienen que arreglar para empezar espero y no sé si lo puedo ver desde acá no puedo ver el perfil desde acá pero para empezar en mi equipo habían dos expertos espero que en nuestro equipo hayan habido también dos expertos y tres maestros ahora esos maestros tienen el mismo porcentaje win rate que los maestros de mi equipo vienen de ganar y o perder la misma cantidad de partidas que nuestros expertos no sé hay muchas cosas que me quedan siempre en duda en la partida y para agregarle a veces en los streams me emparejan con gente con Charizard con poción siendo maestros cómo esa gente llegó a maestro gente que está apartada de la realidad en el juego no sé ojalá que solucionen bastante el tema de los emparejamientos porque la única opción que nos va a quedar como equipo es jugar siempre en equipo siempre estar jugando con amigos por llamada armar un team porque jugar solo es un parto yo he llegado a maestro a las dos semanas y medias que salió el juego pero una vez que llegué a maestro la verdad tampoco es que me haya esforzado para subir en rango siempre juego chill pero juego a ganar y los emparejamientos siempre dejan mucho mucho que desear es terrible absolutamente todo y ojalá que para la nueva temporada de Rankings que es en 5 días o 4 arreglen el matchmaking porque esto es completamente vergonzoso y me estoy me estoy acordando ahorita que si tú pierdes 4 partidas seguidas te emparejan contra bots y te pones a todos son bots menos tú eso también es una falta al respeto a los jugadores que no debería suceder simplemente tienen que arreglar los emparejamientos yo la verdad no creo yo vi a un Willita jugando súper bien vi a un Greninja jugando súper bien el Cinderace del otro equipo jugó aceptable al Crustle me lo encontré solo al final pero estuvo bien posicionado a la hora de Zapdos Charizard aceptable creo tirando para mal pero aceptable pero como es posible que 4 del otro equipo hayan jugado bien y de mi equipo pues solamente el Cinderace que estuvo ahí con los objetivos que la verdad se forzó ese Cinderace me gustó como jugó pero con 2 buenos y 3 malos no se pueden ganar a un equipo con 4.5 buenos no sé si se entiende no sé déjenme en los comentarios qué opinan de lo que han visto creo que se puede analizar mucho de esta partida el Eldegoss me arruinó completamente la línea como las malas decisiones de un solo personaje malogran completamente tu línea gente si eres support supportea no malogres la línea a tu aliado o sea dense cuenta que todo es un snowball todas las cositas malas que vas haciendo suman y afectan y al final yo me había afectado a pesar que creo que hice un buen daño jugué bien hice buenos kills solo contra 2 o 3 pude matar un par de veces pero si el Eldegoss no me hubiese malogrado en mi línea creo que hubiese podido hacer más superar claramente los 80 mil de daño y por ahí ganar un objetivo más por ahí tener en lo largo de la partida un nivel más poder pelear mejor de donde el emparejamiento saca a esta gente y eso es un error un problema que tienen que solucionar y es un problema que yo sé que ustedes se quejan mucho lo veo en los comentarios lo siento en la expresión de la comunidad se nota claramente y esto tienen que solucionarlo ojalá que lo hagan yo siempre trato de traerles videos positivos de cómo mejorar de cómo hacer para superar estas adversidades pero a veces no se puede ok a veces por más buena onda con la que entres a la partida yo durante toda la partida creo que he demostrado intentar pelear en todas las opciones tal vez hubo un Dreadnought que no bajé creo pero he tratado de sacarlo bueno he tratado de darme cuenta que el Cinderace ha jugado bien pero no se puede no se puede por culpa no de de los jugadores que juegan mal es por culpa de Tencent que hace un mal matchmaking porque a ver si estos jugadores de arriba juegan mal ¿saben cómo creo que funciona el matchmaking? a los jugadores que juegan mal los emparejan con gente que juega medianamente bien por estadísticas creo que va por ahí y esperan que los carriemos ¿no? es como ok vamos a yo creo que va por ahí yo creo que lo que Tencent está haciendo con el matchmaking es esto a ver qué opinan díganme qué opinan ok tenemos a tres jugadores que juegan muy mal vamos a emparejarlo con dos jugadores que juegan bien y en el otro equipo también tres jugadores que juegan mal y dos jugadores que juegan bien para que esté nivelado yo creo que va por ahí pero ¿cuál es el problema? ¿cómo determinas en qué juega mal un jugador? porque por ejemplo el de Goz si vamos a agarrarnos del de Goz el de Goz jugó terriblemente mal muy mal y puede ser que en el equipo de abajo vamos a poner Charizard también jugaba mal entonces ahí emparejan a Charizard con el de Goz pero ¿cuál es la diferencia? que a lo mejor Charizard juega mal no anotando Pokeballs pero juega bien pegando no estando en los objetivos por poner un ejemplo pero tú me estás poniendo con un el de Goz que a mí no me importa si a Nosda o no el de Goz a mí me está malogrando mi línea el de Goz y por ende su mal juego está afectando a otro jugador en este caso yo con Pikachu entonces lo mal que juega Charizard no es proporcional a lo mal que juega el de Goz ¿me explico? ahora me estás diciendo vale en el otro equipo voy a poner dos que juegan bien y en tu equipo voy a poner dos que juegan bien ok supongamos que sea así en este caso creo que sería Cinderace y yo humildad aparte perdónenme nosotros jugamos bien y en el otro equipo que los que juegan bien que sean no sé Wigletaff y Cinderace pero no es lo mismo un Pikachu que juega bien contra un Wigletaff que juega bien no sé cómo funciona el matchmaking pero lo están haciendo muy mal terriblemente mal porque no había parejamiento no sé si está bien dicho eso proporcional en la partida para nada es terrible lo que hemos visto esta partida por donde lo vea creo que han habido muchos detalles en la partida que uno dice esto definitivamente no está bien nosotros de arriba parecíamos un equipo que ¿saben qué parecía? que el Eldegos Talonflin y el Greninja han empezado a jugar hace dos días Cinderace y yo tenemos una semana jugando y nos han emparejado con cinco que tienen una semana jugando ¿se entiende? por ahí lo veo yo así lo veo y como esta partida hay miles que me pasan y yo sé que a ustedes también les pasan partidas que uno dice pero ¿por qué si estamos haciendo esto tú estás haciendo un minion cuando no tienes que hacerlo? ¿por qué me robas objetivos? ¿por qué no peleas? ¿por qué no te quedas hasta el final? etcétera hay un millón y millón de ejemplos que estoy seguro no tengo que dar porque todos lo han vivido entonces esto tienen que arreglarlo para las siguientes temporadas porque esto mate el juego créanme un mal matchmaking mate el juego porque hace que la gente para subir sea un parto ¿se puede subir? por supuesto yo he llegado a maestro jugando solo he sufrido he sufrido pero estando ya en maestro ha sido peor créanme y esto se los digo de corazón una vez que estás en maestro vas a sufrir más de todo lo que has sufrido en llegar a maestro en maestro es terrible mi gente es dolorosísimo jugar te meten una gente en tu equipo que la verdad no parece que fueran maestros podré estar hablando de esto mil horas pero me queda un mal sabor de boca no me gusta hacer estos videos ustedes saben que yo siempre hago videos positivos respecto a Pokémon Unite pero también hay que hablar de esto a veces ¿no? y ojalá que el matchmaking tenga una solución se haga no es tan difícil ¿eh? no es tan difícil hacer un matchmaking en el cual en un equipo pongas a dos que vienen de perder un par de partidas y a tres que vienen de ganar un par de partidas todos en maestro y en el otro lado lo mismo a dos que vienen de perder dos y tres que vienen de ganar tres no es tan difícil de verdad ¿por qué pones expertos en partida de maestro? y si vas a poner a dos expertos en una partida de maestro que esos dos expertos vengan de ganar 50 partidas seguidas porque merecen estar en expertos vale vamos a ponerlo con expertos pero no sé ¿qué onda con esos expertos? tendría que ver su perfil y no lo puedo ver desde acá a lo mejor vienen esos expertos de perder 50 partidas terrible terrible completamente terrible por todos lados ves acá yo vengo de perder tres partidas con Pikachu partidas bastante iguales a las que acabamos de ver mira otra partida yo con Pikachu haciendo más daño que un Greninja y un Talonflame más daño que cualquiera del otro equipo y esta partida no la han visto pero créanme que ese Greninja nunca estaba cuando se le necesitaba y en la pelea de Zapdos terrible veamos la otra derrota solamente para mostrarles acá hice un poco menos de daño ok por suerte porque a ver cualquiera dirá en esta pegaste menos Kishtar pues sí soy un Pikachu Cinderace tiene que pegar más que yo Charizard a ver con Charizard es discutible como se llama esta cosa Garchomp tiene que pegar más que yo técnicamente así que esta partida aceptable esta partida la perdimos ya me acordé porque al final todos se fueron a perseguir al Lucario que intentó anotar abajo y dejaron al Vinasor arriba anotando anotó los poquitos que faltaba y nos ganaron pero esta partida la teníamos prácticamente ganada fue un error del final ok y pues bueno acá ya hay unas cuantas victorias pero acá te das cuenta salvo por esta derrota que es discutible por un tema de anotación al final bueno eso se puede perder pero en esta partida también es lo mismo que la partida anterior miren esos daños o sea de dónde sale de dónde sale esta gente ojalá que arreglen el matchmaking qué opinan ustedes quiero leerlos en los comentarios cómo lo arreglarían este video salió completamente improvisado mi gente quería hacer un video de cómo jugar con Pikachu o sea cómo es Pikachu si todavía funciona si está infravalorado etcétera y pasó todo esto y por qué pasó todo esto les voy a ser sinceros por qué pasó esto porque vengo hace un rato miren miren las fechas de estas partidas 11 y 49 jugué esta partida 2 y 2 jugué esta partida 2 y 16 jugué esta partida vengo queriendo grabar este video de Pikachu hace 3 partidas y las 3 han sido terribles y de verdad de verdad en todas estas partidas he tenido una línea aceptable hemos ganado con Pikachu hemos hecho buenos kills se ha demostrado el poder de Pikachu pero no puedo subir una partida si no la ganamos al final si es terrible y vengo de 3 partidas iguales y si me juego una cuarta va a pasar lo mismo probablemente y acá me pongo a pensar y perdóneme que me siga extendiendo si yo vengo de perder 3 partidas con Pikachu el matchmaking cómo analiza con quién me van a emparejar la siguiente partida ok Kishtar vienes de perder 3 partidas eres malo te vamos a emparejar con otros 4 que jueguen de lujo yo no soy malo si me empareja con 4 personas que jueguen de lujo por ende los 5 vamos a jugar de lujo y nos van a emparejar con gente que les vamos a reventar la cabeza ese otro equipo enemigo merecía perder porque acá me están a mí emparejando mal me están emparejando como alguien que viene de perder que sí es real vengo de perder pero no vengo de perder por mi culpa yo no soy el mejor jugador del mundo pero estas partidas yo no las he perdido por mi culpa entonces cómo va a funcionar el emparejamiento en la siguiente partida esto le va a afectar al otro equipo X podría estarme ahora hablando de esto así que los dejo acá quiero leerlos en los comentarios me sirve leerlos en los comentarios quiero saber su opinión su feedback qué opinan de todo lo que está pasando con el matchmaking de forma respetuosa y coherente ok no me pongan me tocó con un simio y no juega bien y lo odio no a mí me emparejaron con estas dos personas que no eran de mi rango jugaron mal me emparejaron con este que jugaron bien jugué una partida la gané y el accidente me emparejaron con gente que jugaba mal quiero leerlos y entre todos intentemos entender cómo funciona este terrible matchmaking que hay en Pokémon Unite si les gustó este video que la verdad no me gusta hacer pero hay que siempre ser sinceros y hablar de todo déjenlo en los comentarios y ya está que sea un video de desahogo de hablar y de lo que fuera gente muchas gracias por acompañarme su manito arriba me ayuda mucho y nos vemos en otro video más de la Volvazor Army estamos a muy poquito llegar a los 100.000 suscriptores así que si les gusta este contenido compártenlo chau chau no 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 wait ya no 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 tu no 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 al no 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 hay no 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 ¡Gracias!